Muy buenas a todos chavaleas, aquí SpainFury comentando, como ya sabéis, echamos este A5 online y vengo a traeros lo que puede ser el mejor truco de RP y dinero ilimitado a echar momentos muy muy fácil, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer es lo siguiente. Estaremos en una sesión por invitación y una vez que estemos en una sesión por invitación con un amigo, nos aparecerá un furgón blindado. ¿Fury? ¿Es que no me aparece? Bueno, pues búscalo que sí que te aparece. ¿Es que no me aparece, Fury? Búscalo, hombre, búscalo que te va a aparecer un furgón blindado. A todo el mundo le aparecen los furgones blindados. Antes o después, pero os aparecen. Una vez que estamos con nuestro amigo, nos ha aparecido un furgón blindado. Bueno, si lo vemos los dos, si las dos personas vemos el furgón blindado en el mapa, el truco habrá salido bien. Si solamente lo veis uno, el truco no funcionará, ¿vale? Una vez que lo vemos los dos, uno de los dos se meterá dentro del garaje y se quedará ahí hasta que nosotros queramos terminar el truco. ¿Vale? Como estáis viendo, he reventado el primer furgón blindado. ¿Por qué? Porque he llamado a Lester y a Lester le he dicho que haga la policía la vista gorda para que no venga y me ponga en estrella y que no me amarguen la vida. Como veis, aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos llamado a Lester, que la policía haga la vista gorda y mientras que mi amigo está dentro, yo estoy reventando furgones blindados. Este truco ya lo he subido yo, pero ahora lo voy a mejorar para que no tengáis nunca en la vida nivel de estrella, ¿vale? Nunca en la vida voy a tener nivel de estrella, como estáis viendo. Bueno, cuando digo nunca en la vida, es en la excepción hasta que terminemos el truco. No vayáis a decir fur y es que apaga la play y al otro día tenía nivel de estrella, nada. Bueno, como estáis viendo, reviento el vehículo, reviento los furgones blindados, le pongo C4, como el dinero, 5.000 de RP, 2.000 de RP, 200 de RP. Como veis, también me dan mucho dinero. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Lo siguiente, como veis, el tiempo está bajando, ¿vale? Está bajando el tiempo, le quedan un minuto, va bajando a 50 segundos. Cuando queden 20 segundos nos tendremos que parar, ¿vale? 20 segundos, 15 segundos, el tiempo que nos dé para abrir el móvil. Ya sabéis que subí un truco de cómo no tener nunca nivel de búsqueda y era abriendo el móvil. Pero ahora vamos a combinar el truco este que estáis viendo de dinero y RP con los furgones blindados, que respawnen con mi amigo dentro del garaje. Pero ahora, como estáis viendo, quedan 20 segundos y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Abrimos el móvil, ¿vale? Pero no vamos a abrir el móvil, ¿por qué? Porque tendremos que utilizar un arma antes de que los 14 segundos terminen, ¿vale? Utilizaremos, por ejemplo, la escopeta de cartucho que va bastante bien reventando las puertas traseras de los vehículos blindados. Una vez que ya hemos cogido el arma, ahora sí tendremos que abrir el móvil antes que el tiempo termine, ¿vale? Es muy importante, antes que el tiempo termine. ¿Por qué hemos cogido una escopeta de cartucho o un arma bastante fuerte o potente? Podréis coger cualquier arma, ¿vale? Cualquiera. Os aconsejo que sea un arma que pegue bastante fuerte y que no reviente los vehículos. La escopeta de cartucho es esencial. Como habéis visto, yo he cogido la escopeta de cartucho y ahora, antes de que se terminara el tiempo, lo que es eso es lo siguiente, abrir el móvil. Podremos reventar cualquier vehículo sin necesidad de tener nivel de búsqueda ni tener que pagar 5.000 dólares ni volver a llamar al Ester, no. Podremos utilizar este trucazo, ¿sabes? Porque es un trucazo todo el tiempo que queramos. Solamente cogemos la escopeta de cartucho, abrimos el móvil antes de que termine el tiempo reglamentario, ¿vale? Como habéis dicho, ya teníamos 3 minutos. Y como veis aquí, ya tenemos RP y dinero ilimitado, ¿sabes? Un trucazo, la verdad. Yo os aconsejo que cuando vayáis a intervenir a reventar los furgones blindados, matéis al conductor con esta escopeta de cartucho, por ejemplo, como con la que yo estoy. Podréis utilizar cualquier arma, pero yo os aconsejo esta escopeta porque va bastante bien que de 3 tiros, abrimos la parte trasera del furgón blindado y nos podremos llevar todo el dinero. Primero, os aconsejo que matéis al conductor porque así no se os escapará el furgón, ¿vale? Lo he probado de diferentes formas. He podido subir el trucazo anteriormente porque lo sabía ya desde hace 2 días, pero he estado probando diferentes formas de ponerme delante del vehículo, de dejarlo escapar, de decir, de cómo iba. Y como veis, aquí tenéis ya cómo poder conseguir dinero y RP ilimitado. Podremos ganar dinero y subir de nivel, que es lo que muchísima gente me estáis pidiendo, ¿vale? RP ilimitado, Furi, RP, bueno, con tu amigo, mientras que no se salga del garaje, podréis conseguir todo el dinero y todo el RP, como estáis viendo, muchísimo dinero. 3.000 cada vez, 3.000, 4.000, 5.000 cada vez que nos metemos con un furgón blindado. Y cuando tu amigo ya se canse, podéis volver a cambiarse, ¿vale? Aquí en la calle le dice tu amigo, mira, ponte tú detrás del furgón y yo ahora me meto en el garaje un poquito. Y seguirá el respawn de los furgones blindados. No habrá ningún tipo de problema, lo podéis combinar y hacerlo los dos, ¿vale? Como veis, sin más que deciros, ¿vale? Trucazo de nuevo. Tenéis en el canal del Spain Fury trucos a diario. Después tendréis un vídeo más. Os espero, ¿vale? Os espero reventar el botón de like. Compartidlo con vuestros amigos. Suscríbete si no lo estáis. Y ya sabéis, en los comentarios podéis poner qué os ha parecido. Hasta la próxima, ¿vale? Reventar el botón de like. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.